¡Gol! 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 ¡De la cadera! Con suspenso, pero vale igual. Se elevó después de un gran centro de Neri Domínguez. Leonel Miranda de cabeza para vencer la resistencia del portero Salvador Hichazo. Que quiso hacer como que la sacaba dentro del arco. Pero el juez, el árbitro Guerrero, dice que la pelota ingresó para el delirio, para el carnaval, para la ganabía. De las más de 5.000 personas de la academia que comparó el centenario con el empuje, con el aliento, con la energía del chango Cárdenas de Del Cielo. Y aquí está... Qué lindo poder comenzar un nuevo programa. Y decir que Racing sigue invicto, que obtuvo merecidísimamente un gran triunfo en esta oportunidad por la Copa Sudamericana. El debut de la academia en este certamen intercontinental, o continental en realidad, ¿no? Fundamental, sexto triunfo consecutivo del equipo que dirige Fernando Gago. Y no es casualidad. Yo me estoy escuchando ahora, en este programa número 187 desde el cilindro, y digo, si me tengo que acordar de lo que yo decía tan solo hace dos meses, son dos realidades distintas. Era todo lo contrario a lo que estoy hablando ahora. Pero claro, no estaba loco antes, cuando había terminado el primer partido de Racing en la Copa de la Liga, que empató 0 a 0 ante Gimnasia Esgrima de La Plata. Y la mayoría, obviamente, aplaudiendo al equipo, pero había ahí ese ruido, esa molestia. Hay que estar atentos. Si no, córtemelo. Porque, ¿qué pasa? La gente se equivoca a veces. ¿Se equivocaba cuando empezaba a silbar? No, yo creo que no. Creo que lo que ha sucedido es que se ha empezado a ver esta idea que el técnico tenía en mente, aún en el torneo pasado, cuando muchos de nosotros lo criticábamos. Y yo, insisto, para mí no estaba mal la crítica en aquel momento, pero uno no puede ser necio, uno tiene que hablar, uno tiene que reconocer las virtudes de este Racing, que siempre va, siempre va buscando el arco rival, siempre va con la intención de convertir el primer gol. Y como le pasó ante Sarmiento, también va para tratar de empatarlo, y luego continuó yendo para tratar de ganarlo, que finalmente ganó, y gracias a Dios para todo el pueblo racingista, terminó convirtiendo cuatro goles. Lo ganó con tranquilidad. Más allá que el trámite del partido y la posición de la pelota siempre fue a favor de Racing, lo sufrió muchísimo. Incluso ayer, incluso ayer que para mi gusto, jugó un gran primer tiempo, en el segundo tiempo el equipo local, River Plate de Uruguay, tuvo situaciones claras, también para convertir, aún teniendo menos la pelota que Racing, porque el gran protagonista siempre fue el equipo de Gago. Pero también ahí, hay que reconocer la tarea del gran arquero que tiene Racing, que es el Chila Gómez. Y esto también es un mérito del técnico, porque él dijo que se arreglaba con Tagliamonte y con Chila Gómez. Y fíjense ustedes, que nadie habla de Arias. Obviamente que Arias, siempre por lo que significó desde que ha llegado a Racing, es el arquero titular. Se está recuperando, se cumplieron hace pocos días, cuatro meses de su lesión, se está recuperando como uno lo tenía pensado, los médicos así lo han manifestado. Bienvenido sea. Ahora digo, qué bueno es tener un arquero que te hace olvidar, por lo menos por el momento de tu arquero titular. Cómo es lo bueno de tener un nivel como Piovi que reemplaza a Mena y funciona. Qué bueno es, por ejemplo, ver ayer a Miranda ingresar, convertir un gol y que el equipo levante. Entonces, digo, ha potenciado a la mayoría de los jugadores de Racing. La verdad es que uno no puede hacer adivinanzas, uno no puede saber qué es lo que va a suceder, si Racing finalmente va a seguir avanzando en esta Copa Sudamericana, si podrá pelear realmente este torneo, si tendrá chances concretas de ser campeón de la Copa de la Liga. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tiene una manera, tiene una forma, tiene un estilo, que ya lo tenía cuando perdía, que digo también, estaba la posibilidad de que si el técnico quería cambiar, era válido porque los resultados no se le daban, pero también ahí hay que hablar bien de Gago y decir que él sí confiaba en esa idea, que finalmente, evidentemente, por el rendimiento individual que tienen la mayoría de los jugadores que son altos, hacen que el funcionamiento colectivo sea óptimo y que Racing ayer haya cumplido el sexto partido consecutivo sumando de a tres. Para redondear la idea, no sé si Racing va a salir campeón de alguno de estos tres torneos que está jugando, con la Copa Argentina también. Lo que sí sé es que el hincha, es que el hincha se siente identificado y que sí al hincha le gusta esta manera de jugar y que por lo menos va a competir, como dijo Gago, no vamos a participar, vamos a competir. ¿Qué le parece, mi amigo Diego, si comenzamos oficialmente el programa número 187 desde el cilindro? Comenzamos, ¿eh? Comenzamos así oficialmente. Bueno, le voy a dar la bienvenida primero a mi compañero que tengo aquí en el estudio, a mi izquierda, seguramente ustedes los están, si los están viendo por YouTube, será a su derecha del monitor, ¿sí? De mi lado es la izquierda. ¿Cómo le va, Agustín Fiore? ¿Cómo anda? Tanito, excelente, un gran día, la verdad que muy contento por la victoria agónica de la academia, que coincido plenamente en lo que vos dijiste y también quiero agregar que le dio confianza y convencimiento al equipo, Gago. Porque, como vos dijiste, Racing tiene un buen arquero, un arquero que te salva partidos, como lo que pasó ayer. Y digamos que Chila Gómez no había tenido una pretemporada de las mejores y el técnico confió y lo puso de titular y le está respondiendo. Bien. Y la verdad que el partido ayer se complicó en algún momento porque River Plate de Uruguay se colocó atrás, trató de salir de alguna forma de contra o esperando el error de Racing. Y Racing fue lento, fue a fuego lento, lo fue llevando y en el final vino el gol de Miranda que está intratable. Leonel Miranda y también Moreno que entraron bien en el partido. Era un partido que estaba, digamos, complicado, difícil de entrarle y tuvo la paciencia que había que tener en estos partidos de Copa y se llevó los tres puntos y bien merecido. Después podemos hablar del arbitraje que fue algo polémico. Demasiado para mi gusto, sí. No hay que esperar a que te rompan un jugador o te lo fracturen para echar. Por lo menos había dos jugadores de River Plate que debieron ser expulsados. Vikingo, ¿cómo le va? ¿Anda por ahí? ¿Está del otro lado? Buenas tardes, señor Cochimilio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. Para la próxima, muteese porque se escucha todo lo que está haciendo. Sale al aire, la gente me escribe. Bueno, la gente... Usted se mutea, se mutea. Y cuando le toca la oportunidad de hablar, abre el micrófono. Es viernes, ganó Racing. Usted me está cargando por el grupo, yo aprovecho de malo que soy. Le estoy dando. La venganza será terrible. ¿No? Usted me la dejó picando en el grupo. Y como buen goleador, se la mandé a guardar. Pero bueno, a la gente esta cosa no le interesa. Antes de empezar mi breve editorial, déjeme mandarle un saludo a los Tucu que nos están escuchando en este preciso instante. Así que, mi saludo para ellos. Bien, bien. Gracias por escucharnos. Saludos también de aquí. Estoy leyendo un graph acá en la televisión que dice Racing sigue en racha. Y no, señores. Esto no es una racha. Los resultados de Racing son producto del trabajo y de un funcionamiento del equipo. Una racha es cuando vos ganás 3, 4 partidos de casualidad que venís en la mala y te venís recuperando. Esto ya no es una racha. Racing está muy bien. Y creo que cuando juegan ciertos jugadores juega mejor todavía. Porque cuando ingresaron, que Racing necesitaba el gol del triunfo porque eran 3 puntos fundamentales teniendo en cuenta que el Cuyabá estaba ganando y no sabés si después Cuyabá va ahí a Uruguay y no se hacía un triunfo o no. Ingresaron Miranda y Moreno y Racing cuando juega el Miranda y Moreno juega otra cosa, otro ritmo y a otra velocidad. Como cuando estaba Rojas. Igual, vamos, por favor, chapó. Déjeme quitarme el sombrero para el exquisito pase de Neri Domínguez. Una exquisitez impresionante cómo le sirvió el gol a Miranda. Y bueno, también me quedo con lo que dijo con lo del árbitro. Pongan el bar urgente en la primera ronda y le ponen roto dos jugadores a Racing ayer. Sí, es verdad. Bueno, antes de seguir nosotros, primero quiero saludar a Diego que ya me habrán escuchado, nuestro gran operador que hace posible que nosotros podamos salir por las distintas plataformas. Ya se lo van a memorizar, ya lo van a saber de tanto escucharnos. No solamente a mí, sino a todos los colegas y amigos que también están en la radio. Twitch, ingresan a Racing Online, ok. YouTube puede ser el de la radio o, por supuesto, el nuestro desde el cilindro. A través de la aplicación es súper fácil. Lo tenés tanto en Android como en iOS o iOS, mejor dicho. Y en la página web, que es fácil, ¿eh? ¿Cuál es este? La radio de Racing. Punto com y listo. Y punto com, punto ar. Es lo mismo. Igual ponés punto com y te aparece. Así que no hay problema por eso. Ya escuchamos una partecita porque va a tener muchas más cosas para decir a Gustín Fiore. Ya lo han escuchado al vikingo también. Aparte de cargarme a mí públicamente al aire. También hablando con precisión de lo que observó ayer. Y queremos escuchar a Flor, nuestra compañera. A Florencia Romero, que ya está enganchada para hablar con nosotros. ¿Cómo te va, Flor? ¿Cómo andás? ¿No? Ah, porque me dijo que está. Bueno, bueno, ahí está. Esto pasa en las mejores familias. El productor le dice que sí, el operador le dice que no. Pero bueno, no importa. En algún momento... Ya veía raro que me estaba mirando. Raro. Así que seguiremos nosotros. Vikingo. Me hubiese preguntado a mí porque... Ahora está, me parece. Ahora sí. Ahora está, Flor. Yo escuché. Cli, 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 cli. Ahora la tengo, Flor. ¿Cómo le va? Hice una presentación fantástica y no la tenía. Ahora sí la tengo. ¿Cómo le va? ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien. Claro, usted lo hace a propósito. Porque usted es la estrella. No por presentar la última vez, el último origen del tarro, sino lo mejor que tiene este programa con toda la información. Decíamos que qué lindo es escucharme hablar ahora, también de Gabo, y qué raro que me resulta a mí mismo hablar, no digo mal, pero criticar lo que por lo menos en la primera fecha del torneo, usted recuerda, cero a cero, no jugando del todo bien, errándose un penal incluso Correa, donde hubo la mayoría de la gente, bueno, entendió al equipo, siempre apoyándolo, pero que había ahí como un olorcillo medio acrítica, incluso algunos silbidos, digo, qué bien por Racing, que rápidamente en dos meses sigue siendo el único invicto del año del fútbol argentino. Once partidos. Sí, y con seis al hilo, ¿no? Teniendo en cuenta todas las competencias, la realidad es que está en un buen momento, y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me da la sensación cada vez que juega Racing de que es difícil sentir que va a perder o que se le puede complicar el partido, o si está complicado de que no lo pueda sacar adelante. A mí me da la sensación todo el tiempo de que si está complicado en algún momento lo puede resolver y que puede llegar a tener, digamos, esa personalidad para sacar adelante los obstáculos, ¿no? Que se le van presentando en los diferentes partidos porque los rivales juegan y porque también lo estudian a Racing, pero aún así, independientemente de los intérpretes, me da esa confianza y esa sensación cada vez que veo al equipo. Sí, a mí me da esa sensación, y ayer tenía justamente esto, digo, bueno, si Racing no lo gana al final, que yo te puedo asegurar y que no estoy mintiendo, digo, que tenía fe, digo, bueno, ya va a venir. Cuando vi cinco o seis minutos de más, dije, bueno, capaz que algún cabezazo o alguna pelota parada o algún córner, ¿viste? Vos te imaginás que Racing lo puede... Pero a lo sumo, si no lo ganabas, sabías que era muy difícil que lo perdiera. ¿Te pasó lo mismo, Agustín? Sí, me pasó lo mismo, y aparte, si vos ves la jugada, lo ganó no tirando ni un pelotazo, sino de una jugada, un centro bien preciso y a la cabeza de... fue Miranda. Miranda. Sí, el oro. O sea, no es que lo ganó a los tumbazos, no, lo ganó siguiendo la forma de cómo juegan todos los partidos, yendo a buscar despacio, con paciencia, y eso es lo que le doy mérito al equipo, que en ningún momento se desespera. Tal vez en otro momento o otro Racing te digo que no lo ganaba. ¿Cómo ahorita los goles en Lolo? Parece que hubiese salido de la cantera. Del periodista, ¿no? De Villa Domínico. Bienvenido. Te quiero preguntar, Vikingo, justamente, porque yo hablaba también en mi pequeña editorial, donde le daba mucho mérito al arquero de Racing, porque realmente no tuvo muchísimas situaciones de gol, no es que a Racing lo atacaban permanentemente, pero sí tuvo dos o tres intervenciones que fueron importantísimas y hubo un mano a mano ahí en el segundo tiempo. Digo, qué raro también es hacer olvidar al arquero titular de la academia, a Gabriel Arias, ¿no? Digo, qué bien que también está Chila. Y bueno, si uno tiene que entender a Gago, por un lado dice, no, pará, vuelve y es el arquero, pero por otro lado, digo, no sé si le conviene desarmar tanto, ¿no? No creo, no creo yo, perdón, según mi manera de ver, que por más ya sabemos lo que significa Arias para Racing, campeón, ganó dos títulos, pero el Chila Gómez también fue obviamente parte del plantel, pero por más trayectoria y arquero de selección, no sé si le va a sacar tan fácil el puesto. Va a ser una competencia muy sana, muy dura entre ellos y cuanto mejor competencia haya, el mejor para el equipo, ¿no? Yo creo que le va a costar a Arias sacar el puesto al Chila, ¿ah? No va a ser tan fácil, porque fue mucho tiempo de inactividad y no fue que el reemplazante tuvo errores graves, como ha pasado de que a Racing le han faltado arqueros titulares y el suplente tuvo fallos, pero este no es el caso y realmente va a ser muy difícil de que le quite la titularidad así nomás. Quizás empiecen a alternar, algunos juegan por campeonato, algunos por Copa Argentina, algunos por Copa Sudamericana, pero la titularidad hoy sin duda le pertenece al Chila Gómez. Yo iba a aportar eso mismo que dijo el vikingo, tal vez al terne, uno que juegue el torneo, otro que juegue la Copa, yo no cortaría el buen momento que está teniendo el Chila, porque la verdad que se lo merece por todo lo que está dando en estas fechas. Flor, teniendo en cuenta las declaraciones del técnico en las últimas ruedas de prensa donde dijo que en la semana hay que ganarse el puesto, ¿finalmente coincidís con lo que están diciendo acá nuestros compañeros? Falta mucho para que Gabi Arias vuelva, si bien ya empezó a trotar recién después de cuatro meses, me parece a mí que también falta un mercado de pases por medio en donde yo imagino que recién para el semestre que viene va a estar disponible, a disposición para entrenar ya y competir por un puesto Gabi Arias y yo no sé si el Chila Gómez con el nivel que está teniendo o si no lo van a venir a buscar otros clubes y si no se puede ir. Acá hay dos cosas para tener en cuenta, es verdad que falta mucho, pero bueno, teniendo en cuenta cómo está atajando el arquero y que hemos visto imágenes del club que ha subido a las distintas redes sociales donde ya empezó a hacer movimientos con pelota y trabajar en el campo que significa que esto está bien. No sea cosa digo que no, Gabi Arias que ya usted recordará, Flor, vos también mi quingo, porque lo hemos hablado aquí en nuestro programa, incluso hemos tenido testimonio del arquero de la academia, que él dijo que en realidad en algún momento pensó en irse, no para tener alguna chance más y sobre todo si tiene la posibilidad de jugar en Europa, algo que lo seduzca. Imagino que por ahí ahora en junio no, porque recién viene de una lesión, pero digo a fin de año, ¿por qué no? Y también imagino lo otro, Flor, esto que vos decís, si lo vienen a buscar al Chila Gómez de otro lado, sabiendo que de última vuelve a ser suplente, yo no sé si se va a querer quedar. Sí, a ver, la realidad es que todos son suposiciones y es hacer futurología, ¿no? De lo que puede llegar a suceder con el Chila y esto de dar el paso o en realidad el salto a irse a Europa, que todos quieren lógicamente eso, bueno, le ha pasado a Musso en su momento. La realidad es que todo puede suceder más allá de que hoy por hoy lo que sí podemos decir es que Gaby Arias, más allá de ser un gran arquero, hoy es el capitán que no está dentro del campo de juego en el equipo. Él, por más de que no juegue, por más de que no concentre, él acompaña a sus compañeros como si él tendría que salir a la cancha y eso también pesa a la hora de la elección, más allá de que yo quiero que lo dejemos disfrutar al Chila Gómez de este momento, de que está haciendo, está demostrando de que es realmente uno de los mejores arqueros que tiene el fútbol argentino y que bueno, cada vez que lo van a buscar o que lo llaman, él atiende y la verdad que lo hace con mucha jerarquía. Bien, bien. A ver, nos fuimos un poco por la rama, ¿no? Porque empecé hablando del partido de ayer y bueno, después me fui por las individualidades y nos fuimos por el tema del arquero. Digo, a todos les pregunto, ¿no? Importante triunfo, más allá de que el rival no sea de primera línea, ir a jugar a Uruguay o fuera de la localía cuando Racing salga, es importante ganar los tres puntos, ¿no? Tano, no importa si el rival es de Fustio o no, la competición sudamericana de ganar de visitante es importantísimo. Sea al Táchira, al River Plate de Uruguay, al Corinthians o al San Pablo, ganar de visitante en competición internacional es no solamente hermoso, sino importantísimo. Bien, Flor. Yo creo que no solo es importante porque es un torneo internacional y todo lo que eso conlleva, sino porque no hay que olvidarse que clasifica uno solo a la próxima ronda, entonces todos los puntos que se puedan sumar son claves pensando lógicamente en esa lucha. Sí, los puntos y los goles, ¿no? También. Sí, los goles también. Yo creo que lo mismo que están opinando los chicos, que es importante ganar este y el del miércoles también, que es un rival supuestamente el directo cuyabal de Brasil, porque si ya le ganás, ya le podés llegar a sacar cuatro puntos. No, cuatro no. No, tres. Tres. Están los dos con tres. Ah, están los dos con tres. Recordamos que ganó el equipo brasileño de local, hizo lo que tenía que hacer. Ganó, ganó y encima ganó por una diferencia de dos goles. Bueno. Me deja hacer una pregunta de la señorita Romero, que seguramente es una duda que seguramente deben tener todos nuestros oyentes. Pregunte. Señorita Romero, ¿puede decirnos qué fue lo que ocurrió con el Chocomena el día de ayer? Bueno, un poco lo explicaba dado en conferencia de prensa, ¿no? Si bien él un poco quiso bajar la sensación que había dado, ¿no? La salida de Eugenia Meno del partido, porque parecía que se había vuelto a lesionar, de que por ahí se había resentido a la lesión. Bueno, el entrenador comentó de que estaba programado y que fue en menos de los 90 minutos, porque venía de una lesión complicada, porque había sido difícil la recuperación para Mena del desgarro. Entonces, ante eso es que lo iban a ir alternando, como pasó con Correa, por ejemplo, que no viajó a Uruguay. Lo cierto es que el parte médico es que tiene una sobrecarga, que no es nada grave, que si bien no va a estar para el partido anteplatense, sí lo va a hacer, lógicamente, por Copa Sudamericana. Esto de igual manera ya estaba programado, que era algo que podía llegar a pasar teniendo en cuenta lo que le ha costado justamente al chileno, al igual que a Javi Correa, la recuperación del desgarro. Bien, bien. Y siguiendo con los lesionados o con aquellos que se están recuperando, no sé qué les pareció a ustedes o qué sintieron ayer mientras estaban observando el partido cuando se venían los cambios y no aparecía Cardona. A mí particularmente me llamó la atención porque pensé que iba a tomar minutos, la verdad, en el partido de ayer, pero está claro que decidió ir por otro lado también el entrenador y por eso no lo puso. Pasa también porque muchas veces, y eso me lo han dicho por parte del cuerpo técnico, ellos ven que el partido va por un lado y por más de que el que esté en el banco sea, no sé, Cardona en este caso, y si no lo necesitan no lo van a usar. Estupenda, sí, Flor, estupenda la decisión del cuerpo técnico. Estupenda. Más como estaban pegando los uruguayos el día de ayer y que el jugador bien lesionado, a ver si te lesionan al jugador otra vez. Ayer no lesionaron a Copetti y ¿quién fue el otro que ligó una patada descalificadora? ¿Mura fue o Jonathan Gómez? No, la verdad, ayer a Racing le pudieron haber lesionado dos jugadores. Alcaraz, Alcaraz creo que fue acá. Alcaraz, ayer le pudieron haber lesionado dos jugadores a Racing. La verdad, Gago me parece que tomó nota de esto y dijo, no, a ver si me lesionan a Cardona, que es como, a ver, la palabra adecuada que tengo que buscar, como que se busca la patada fácil el colombiano. Entonces, dijo, bueno, este no es un partido para ponerlo porque encima viene una recuperación. Así que yo calculo que si no juega Alarraga con Platense, con Platense ve minutos seguro. Yo creo que en realidad es una buena decisión, pero por lo que los argumentos que recién mencionó Flor, porque el técnico o el cuerpo técnico ve que el partido va por otro lado independientemente de qué nombre o qué jugador esté en el banco suplente. No porque lo haya cuidado. Yo no creo que Gago piense, no voy a poner a fulano porque esto está pegando demasiado. Porque en realidad con eso conviven los jugadores de fútbol. Se entiende lo que pasa. No, obvio, Tano, que conviven con eso. Pero te lo lesionan de una patada a Cardona, con todo lo que se habla del tema del estado físico del colombiano. Y te lo sacan de una patada y te lo lesionan. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Otra vez lesionado a Cardona. Otra vez lo mismo, ¿no? Creo que fue una buena lectura porque Racing sí hubiese necesitado a Cardona ayer, en los últimos minutos. Porque necesitaba un pase filtrado que dejara mano a mano un jugador contra el arquero porque los uruguayos marcaban en línea y adelantado. Y Racing pateaba afuera y no podía pasar ese muro. Entonces necesitaba un pase filtrado del colombiano. Pero evidentemente vio cómo estaba el partido, que estaba picante, y no lo puso por eso. Bueno, es una discusión que no nos vamos a poner de acuerdo porque recién Flor dijo por qué no lo ponían. Pero no por eso. Pero no importa. Respeto que vos consideres que sea así. Estoy muy preguntón hoy. Les quiero hacer otra pregunta. A ver. ¿No creen que... Es fantástico que Racing toque y toque y toque. Pero a veces no los desespera que están entrando al área grande o quieren entrar con pelota y todo y no patean casi nunca. Y eso que tiene buenos rematadores. ¿Tiene buenos rematadores, Flor? Sí, a ver. Es algo que también lo hablamos, ¿no? El programa pasado que decíamos que por ahí daba la sensación de que tocaba de Mars y por ahí se esperaba que remate más al arco. Y dábamos las estadísticas del partido de Sarmiento donde había partido 25 veces y que eso era un montón para un equipo en un 90 minutos. Bueno, la realidad es que trata mucho de variar eso, de buscar siempre el disparo desde afuera. Tiene, como decían ustedes recién, jugadores que lo pueden hacer. Pero fundamentalmente la idea es tratar de buscar la posición, el juego asociado y entrar desde ese lado. Entonces quieren mucho respetar eso. Los jugadores, más allá de que también uno cuando se lo pregunta al entrenador, dice yo le puedo dar armas o algunas herramientas a los jugadores de acuerdo a lo que yo veo. Pero después lo que terminan decidiendo qué hacer dentro del campo de juego son los jugadores. Entonces de ese lado me parece que van a tener que ellos buscar esa manera de buscar el arco, más el arco, más allá de lo que ya buscan. Porque la realidad es que Racing ataca mucho. No se preocupe, Flor. Hay algunos que se ven identificados con el estilo de juego de los rivales de Racing. Porque lo ven por Madrid, por ahí. Voy a contar una interna. No, no, voy a contar una interna. Porque el vikingo cree que, porque a mí me gusta cómo juegan los equipos de Simeone, no me gustan cómo juegan los equipos de Pep Guardiola o salvando la distancia el gago de Racing. Yo no soy necio. Yo entiendo que hay distintas maneras de jugar al fútbol. Y está bárbaro, digo, no todo el mundo puede ser el Manchester City que toca y toca y toca. Bueno, salvando las distancias. No, para explicar bien, porque la verdad que yo como un loco yo. Porque vamos a decir a la gente. Yo dije que Simeone, en los primeros años de terreno con Madrid, está bien que hiciera lo que hizo. Porque de a poco no tenía el material que tiene hoy. Hoy gasta 120 millones de euros en jugadores y sigue jugando como hace 10 años. No, pero... Eso a la gente no le interesa. Sí, no le interesa, pero usted lo trajo a la mesa. No, pero para cerrar con lo último, para cerrar con lo último, debo decir que contó el mismo Pep Guardiola que lo fue a visitar Simeone. Sí. Simeone lo fue a visitar a ver cómo entrenaba. Y se quedó maravillado de cómo entrenaba Pep Guardiola, pero ¿sabés lo que le dijo? Yo esto no lo siento. Esto no me identifica. A mí me identifica otro juego. Y bueno, por eso algunos lo compararán más con un Mourinho que con un Pep Guardiola. A mí ese fútbol no me gusta. Bueno, pero vale. Y Mourinho salió campeón de esa manera y Milito salió campeón. Seguro que no festejaste, no te pusiste el contacto ese día. Alincha de Racing tampoco lo identifica. ¿Sabés por qué? Alincha de Racing, ¿qué no le va a identificar? Alincha de Racing, si sale campeón con coca, no jugabas con coca. No me jodas. Un señor entrenador como Sielinski, que es un señor entrenador, en Racing la gente lo criticaba por todos lados porque se metía atrás. Entonces ese no es el juego que le gusta alincha de Racing. Porque Racing con Sielinski no tuvo malos resultados. Además, fue la única vez que yo recuerdo que le ganamos 3 a 0 a un clásico independiente. Con baile. Con baile encima. Y la gente quería el estilo de fútbol de Sielinski. Era un poquito más práctico tal vez el de Sielinski. A mí, yo tengo la mente abierta y a mí me gusta, los valoro y me encanta cómo trabajan ese tipo de entrenadores independiente. No me gusta decir esa palabra independientemente. Al margen de los intérpretes que tenga. Pero bueno. Flor, ¿cómo sigue el día a día de la academia? Bueno, ya lógicamente pensando en Platense, tratando de recuperar. En este caso me dijeron a mí que Correa va a estar para enfrentar a Platense, que estaba programado esto de que no viaje a Uruguay. Que por un tema de bajarle las cargas, de que puedan ellos recuperarse en la totalidad de lo que ha sido la lesión. Porque si vamos directamente al tiempo de recuperación que ha tenido tanto Javi Correa como Mena, ha sido bastante largo para el desgarro, para un desgarro en realidad. Y es porque les ha costado a los dos. Entonces, por eso es que empezaron a bajar las cargas y por eso seguramente no veamos a Mena ante Platense. Y esto no quiere decir que esté lesionado o que se haya resentido o que esté desgarrado de nuevo, sino más bien porque es una metodología que han dispuesto tanto para Javier Correa como para Eugenio Mena, la posibilidad de que ellos puedan ir alternando justamente hasta que ya tomen el ritmo adecuado y puedan directamente estar a disposición todos los partidos. Así que el que probablemente no esté para Platense es Mena y el que probablemente sí esté casi con seguridad es Javier Correa, ya pensando lógicamente en tratar de recuperar a todos y tenerlos a todos, al igual que Cardona. Está claro que ya ha sido convocado, no tuvo minutos, pero seguramente sí lo va a tener ante Platense. Flor, va a haber muchas modificaciones respecto al partido de Sudamericana. Por ejemplo, Chancalay, que fue uno de los que más jugó también de lo que va en la temporada. Sí, muchos van a descansar teniendo en cuenta esto, el transgente de partidos. Se ha dispuesto, a mí particularmente me sorprendió mucho la formación que dispuso a Ago ayer. Seguramente nos va a sorprender la que ponga justamente ante Platense, así que veremos. Obviamente el equipo no lo paró, no lo va a parar nunca porque así trabaja, pero seguramente va a alternar y así como descansó Auche ayer, va a descansar Chancalay ante Platense. Flor, si tiene algún contacto ahí con el cuerpo técnico, le mando mensaje por WhatsApp y si este rompebola del vikingo que no sabe nada, dice que tengan cuidado que el domingo debuta un técnico bicho como de Felipe. Que si bien no sé cuánto tiempo tuvo para entrenar con los jugadores de Platense, es un técnico muy bicho de Felipe. Y si bien no le va a hacer el planteo de Damonte, va a apostar al error de la salida de Racing, como han jugado siempre los equipos de Felipe. Así que hay que tener bastante cuidado porque va a ser un partido duro, porque más que Platense cambia de entrenador. Si hubiese continuado Spontón, que venía el equipo con cabeza baja, hubiese sido más accesible el trámite que el fútbol argentino, no hay partidos accesibles. Seguramente será un rival difícil, complicadísimo Platense, porque ya de hecho lo es, mucho más en condición de visitante. Más allá de que el amplio favorito sea Racing, digo, uno nos hemos mal acostumbrado, ¿no? Porque como decíamos todos, que tuvimos la oportunidad de hablar y hacíamos mención y remarcábamos el sexto triunfo consecutivo, digo, ¿no? Ahora, ojalá gane el próximo partido, por supuesto, pero va a llegar un momento que no va a ganar 8, 9, 10, 12 partidos. Ojalá ocurra eso, ¿no? Ojalá ocurra. Pero digo, a mí lo que me preocupa de esto es, no de no ganar, digo, lo que me preocupa es la rotación. Porque yo hasta ahora he sido elogioso del técnico, pero sí le sigo criticando, porque esto es una convicción mía, pueden estar de acuerdo o no. Se equivocó en no querer traer otro 9, porque ayer quedó demostrado, Copetti es guapo, Copetti tiene buen físico, Copetti se la banca, pero Copetti no puede ser el único 9 que juegue todos los partidos cuando sus compañeros empiecen a rotar. Es verdad que uno imagina que Correa dentro de poco va a estar a la par del grupo, pero digo, vos fijate, todo este tiempo que le llevó a Correa y el único 9 que tenía era Copetti, que muchas veces incluso nosotros decíamos, no es 9, no es 9, pero lo ponen de 9, está convirtiendo goles. Digo, ya no hay chance de que Racing contrate a nadie más. Y bueno, nada, ni siquiera tiene abajo a alguien como para poner, digo, abajo en las inferiores. No, igual, yo tengo ya un pensamiento más, quizás, entre comillas, moderno del fútbol. Yo creo que se puede jugar sin 9, chicos. Ya no necesitamos el 9 estancado entre medio de los dos centrales. Hay muchas maneras de jugar sin un 9, si no mirá el Manchester City. Claro, lo que te voy a decir. Bueno, hagáme una cosa. Mirá, para mí el 9 es fundamental, ¿no? Un 9 de área fundamental. Un tipo que agarre la pelota y convierta goles. Pero suponga que te doy la razón. Bueno, tendría que haber traído otro delantero. Tendría que haber traído otro delantero. Tano, y si la dirección... La rotación va... Escuchame, Tano. Yo también, por ser que yo pide un 9 con insistencia. Ahora, teniendo en cuenta que ya no se puede traer más a nadie. Flor, están para el mercado de junio, están esperando el regreso de dos jugadores, ¿no? Que pidió Gago para que vuelvan ahora en enero y no los pudo recuperar como Agustierre y Garriñero. Sí, es probable y bueno, eso lo va a analizar en su momento, ¿no? También, cómo lleguen los jugadores y qué ritmo hayan tenido los dos hasta fin de año. Pero la realidad es que van a... Son dos jugadores que probablemente se queden. Si es que sigue, obviamente, el entrenador con la misma idea. O sea, pero esto puede cambiar. Está claro porque el mercado de pasos también te puede ofrecer ciertas alternativas que quizás decidan ir por otro lado. Sí, yo sé, Flor, ahora vamos a ir a la tanda, te vamos a despedir y nos vamos a reencontrar seguramente el próximo lunes como lo hacemos habitualmente. Pero digo, ustedes fíjense cómo ha cambiado todo. No solamente nosotros de este lado del micrófono, sino también los hinchas y los socios de Racing que estaban enojados con la dirigencia porque supuestamente no hicieron un esfuerzo. Los últimos días o el último día del mercado de pasos que el propio chileno Marcelo Díaz salió a aclarar que sí, Racing hizo un ofrecimiento, pero que no fue aceptado por Olimpia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué pedíamos todos también un 5? Porque no daban pie con bola ninguno en el mediocampo, básicamente. Gracias a Dios, hoy ha cambiado esa situación. Pero, ¿por qué hago referencia a esto? Porque tomo las palabras de Flor y coincido plenamente en lo que dice ella. De acá al mercado de pasos habrá otras opciones de acuerdo al rendimiento individual de los jugadores. Tal vez vuelvan a considerar, me rectifico, digo, tal vez consideren, aún teniendo la posibilidad de traer a Marcelo Díaz, capaz que decidan no traerlo porque consideran que el mediocampo está bien. No sé si me explico yo, si lo puedo traer a Marcelo Díaz, igual, para el vestuario, para que juegue menos, pero que juegue... Para mí son jugadores que siempre tienen que estar, por todo lo que... La experiencia y la jerarquía. Pero sí coincido que lo que ayer parecía que era una sentencia de que Gago no iba a pasar la cuarta o la séptima fecha, no solamente que la ha pasado con creces, sino que se muestra, se ve en el día a día que todo el mundo está hablando de esta raza y no nos mufen y ojalá pueda coronarse con algo, ¿no? Y si no se puede coronar con nada, que por lo menos el año que viene, ahora sí, nuevamente en el mercado de pases, de diciembre fundamentalmente, no desarmen lo bueno que se ha hecho, porque si no, también cada seis meses desarmamos, armamos, desarmamos, armamos, y es prueba y error. A veces te sale bien y a veces te sale mal. Sí, totalmente, totalmente. Y eso, a ver, es como vos decís, a prueba y error, podés confiar totalmente en la llegada de un jugador y después no te funciona porque te puede pasar y eso también corre, lógicamente, la suerte de cada uno de los mercados de pases. Entonces, ahora da la sensación de que este mercado de pases ha sido muy bueno porque todos los jugadores que ha aprobado al entrenador le han funcionado, Casomura, Casinsuga, que se han instalado ya en el primer equipo desde el primer momento, porque está claro que el entrenador dijo quiero a tal y a tal jugador porque lo voy a utilizar, los está utilizando y ellos están respondiendo. Sí, sí. Bueno, Flor, si no te quedó nada más o algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado, si no, nos despedimos. No, por ahora nada más solamente comentar que mañana obviamente va a volver a los entrenamientos el plantel. Ya pensando, Gago, en tener a todos los jugadores a disposición. Está claro que hoy estuvieron haciendo más que nada tareas regenerativas. Ya mañana se sumarán y estarán bien pensando en el partido del fin de semana donde van a haber modificaciones, no tengo el 11, pero seguramente van a haber varias modificaciones. Flor, te mando un beso gigante, buen fin de semana. Abrazo grande para todos. ¿Usted sigue vikingo o ya la campana del cuadrilátero va a cuenta regresiva? Estuvo aquí, señor. Igual el nocau que te apliqué hoy en el grupo, a la gente no le interesa nada, no le interesa todo esto. Esto es tan, bueno, salva, le voy a dar la razón como a los locos. Vamos a la tanda, dale. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Temporada de otoño 2022. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fremi y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fremi y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Google, viví tu evento deportivo. Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo. Por eso, te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil el 29 de noviembre. Contáctate ahora mismo al 29 44 53 67 40 o ingresá a www.gogolsports.com. Google, viví tu evento deportivo. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. La música tiene la capacidad de levantarte en un día caído. O de bajarte. En un día eufórico, tú eliges. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Temporada Otoño 2022. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Google, viví tu evento deportivo. Con pasajes y traslados confiables y seguros. Con hoteles para descansar y disfrutar de lo único que te interesa. La final de la UEFA Champions League 2022 en París, Francia. La tierra de Leo Messi. Contáctate ahora mismo al 2944-536740 o ingresá a www.googolsports.com. Con Gogol, viví tu evento deportivo. Fleming Martolio. Llega el momento tan esperado. Y cualquiera sea el destino, siempre vas a contar con la compañía ideal para tu viaje. Vivamos este verano a pleno. Nos lo merecemos. Fleming Martolio. Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Temporada de otoño 2022. Continuamos en Desde el Cilindro. Tu lugar en el mundo. 18. Hay dos minutos en toda la República Argentina. Tengo un par de consejitos para darles. Y presten mucho atención. Porque en Sanitarios HG. Ya sabés que es mucho más que un sanitario. Es tu lugar, amigo, donde encontrás todo lo que necesitas. Griferías, todas las marcas. Luzas sanitarias. Sanitarias, instalaciones, termotanques, cocina, bombas, repuestos sanitarios. 12 años en el mercado. Tres cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Entregas sin cargo en toda la capital federal. Ahí te ahorras unos cuantos pesitos por el flete. 20% de descuento si vas de parte desde el cilindro. Ya los conocés. La casa central que queda en Avenida Nazca 1199. Y la sucursal del Centro Montevideo 592. Y como si esto fuese poco. Además de trabajar de lunes a sábado. También trabajan los feriados. De 8 de la mañana a 13 horas. Salvo primero de mayo. Y navidad. Después trabajan siempre los muchachos. Y además, si querés comprar desde la comodidad de tu hogar. O desde cualquier otro lugar. Ingresás a www.hgsanitarios.com.ar Y en las redes sociales los encontrás como HG Sanitarios. Tanto en Instagram como en Facebook. Y además tengo para decirles y preguntarles. ¿Ustedes quieren ganarle a la inflación o simplemente mejorar sus metas financieras? Entonces deben capacitarse con los que saben. En Fronential tenemos los mejores cursos online en finanzas personales. Es facilísimo. Ingresá a www.fronential.com. Elegí el curso que más te gusta. Y pagalo hasta 3 cuotas sin interés. Y por si esto fuera poco. Para todos nuestros oyentes. Ingresando el código PHR-DELMEDIODEC. Tenés hasta un 30% de descuento. Si escuchaste bien. 30% de descuento en todos los cursos de la plataforma. Dieguito, vamos a vender. Y continuamos el último tramo de Desde el Cilindro. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Temporada de otoño 2022. Inicio de espacio publicitario. Sanitarios HG. Sanitarios HG. Todo lo que el gremio necesita. Repuestos e instalaciones sanitarias. Loza, griferías, tanques y termotanques. Y más de 3.500 artículos. Entrega sin cargo en Capital Federal. 3 cuotas sin interés. 10% de descuento. Pero si vas de parte desde el cilindro. Te hacemos el 20%. Sanitarios HG. Casa Central. Avenida Nazca 1199. Teléfono 4371-0274. Sucursal Centro. Montevideo 592. Teléfono 4582-8925. www.hgsanitarios.com.ar YPF Nogoyá. Estación de servicio. Garage. Beneficios. Serviclub. Tarjeta de débito y crédito. Nogoyá 3641. Capital Federal. Te esperamos. ABC Decoraciones. Muebles de cocina. Placares. Refacciones. Decoraciones. Consultas al 11-22-83-76-77. Presupuestos por mail. abc-decoraciones-yahoo.com. En Instagram. abc-decoraciones. En ABC Decoraciones. Tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racine. Seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Como Desde el Cilindro. Sanitarios LDS Soluciones. Encontrarás todos los productos para modificar, cambiar, arreglar y mejorar tu hogar, empresa o cualquier establecimiento. Instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias, desagües, gas y grifería. Caños y hallamanos al 7516-6648. O al WhatsApp 11-35-51-56-00. O por mail a sanitarios-soluciones arroba hotmail.com. Sanitarios Soluciones. Hipólito Yrigoyen, 1212-Avellaneda. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles, cuarzo y granitos nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a marmolesdavinci.com. Nuestro WhatsApp 11-4159-0759. Estamos en redes sociales como da-vinci-ston. Marmolería Da Vinci Stone. Hacemos tu proyecto realidad. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Temporada de otoño 2022. Continuamos en Desde el Cilindro. Tu lugar en el mundo. Continuamos en Desde el Cilindro. Minutos finales. Para terminar nuestro programa número 187. Así que a todos nuestros auspiciantes, gracias por estar de una u otra forma. Y el vikingo quería, quería que le dé pie rápidamente. A ver qué tiene para decir. A ver, ojo con lo que dice. No, no, quiero contarle una pequeña historia de un club que debe 6.600.000 dólares en divisiones que no se cumplen nunca. A la cual le debe 4.400.000 dólares a un jugador, por otro caso, y que quiso embargar la sede, que no le dejaron porque es patrimonio histórico de la provincia de Buenos Aires. Y le dijeron, anda a embargar los derechos de televisión. El jugador fue, vengo a embargar los derechos de televisión de este club, y le dijeron que vaya a la fila porque los tiene embargados al 2IBI. Ay, Dios, señor, que nunca hay que escupir para arriba, que todo vuelve. Todo vuelve. Pensar que se reían de Racing cuando fue a jugar un partido amistoso por un calefón a Chile. Bueno. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque veo a mucha gente muy preocupada porque Racing gana y los veo con cara de sufrimiento y de mucha tristeza en la televisión. Entonces, bueno, para recordarle que tienen que mirar para otro lado, tienen que mirar para el lado del club del cual son simpatizantes en vez de mirar a Racing y decirle mala suerte, obviamente, ¿no? Bueno, que sigan sufriendo. Mientras tanto, nosotros vamos a disfrutar. Ahora sí, porque cuando Racing gana, todo disfrute. Vamos a escuchar. Tenemos las declaraciones de Insúa y del técnico en dos partes. Pero vamos a comenzar con el defensor de la Academia. Dale. Siempre que vas a buscar un partido y que necesitas ganar, obviamente, nuestro objetivo era ganar, lograr los tres puntos, poder generar situaciones que ellos se aprovechen de contra. Era una situación que podían aprovechar. Era una pérdida fácil nuestra como sucedió en los minutos que estuvimos ahí un poco, no es atento, pero tuvimos pérdidas y que nos creen las situaciones que tuvieron ellos. Pero la verdad que uno juega para ganar, nunca siente que van a pasar situaciones. Tratamos de acomodarnos siempre, especialmente los defensores, en busca de la contra de ellos y tratar de contravestir eso. Así que, la verdad que, bueno, se pudo solucionar fácil. No fácil, pero en un momento fácil de partido y después lo solucionamos con el gol de final. el Chamo Cardenas fue muy emotivo tanto el otro día como hoy que nos tocó jugar en el estadio donde se hizo gol, donde está sin ganar el primer título internacional y obviamente se siente y tratamos de siempre dejar todo para este club para lograr los tres puntos y tratar de ganar. Clarísimo. Así pasaba Insuba. Debo reconocer que no daba dos mangos con 50. Lo voy a hablar en criollo, no me voy a hacer el locutor, no voy a hablar como periodista. Hablo como cualquier hincha y socio de la academia que uno imaginaba un Insuba que no había tenido continuidad en Aldo Sivi que había jugado mal, uno decía ¿para qué lo trae Gabo? ¿No? Y hasta ahora está cumpliendo, vikingo. No, por supuesto, ya se ganó el puesto con creces porque al principio arrancó Piovi como titular, cuando Piovi se corre al lateral por la baja de Mena ingresa él y bueno, hay que remitirse a los hechos. Quizás en algún momento en alguna aceleración de algún rival pero obviamente eso ya es cuestión de que lo superan por un tema de edad pero igual en él lo responde con experiencia con timing así que bueno, eso fue una gran incorporación y bueno, los Insuba nos están devolviendo porque con el hermano no había un buen recuerdo pero Emiliano evidentemente está está rindiendo con creces en la primera guerra así. Ahora, pobre Piovi porque rindió creo que muy bien del lateral obviamente cuando esté Mena al 100% va a volver y con el central ahora también Insuba está en un nivel fantástico y el que terminó perdiendo ahí fue Piovi porque yo creo que Gago no va a tocar la dupla central que están haciendo con Sigal y no creo que haga eso. Señor Fiore si perdió Piovi imagínese Orban porque Orban había renovado con la ilusión de arrancar como titular porque había finalizado el semestre jugando así que usted imagínese el lugar de Orban que hoy ve se ve no solamente superado por Insuba sino que en la saga central si no está Insuba y si está Mena juega Piovi tendría que ocurrir una desgracia que ojalá no ocurra que falten los dos y ahí recién Orban podría regresar a haber minutos lo mismo pasa con Echeloto por la banda derecha Echeloto Echeloto ¿qué será de la vida de Echeloto? digo, ¿no? ¿donará el sueldo? no, no, pobre no tiene por qué ninguna obligación de donarlo más allá del chiste el chiste mío pero digo está metiendo apoyo en las redes sociales está comprometido con el proyecto bueno, ojalá le vaya bien sí, esperemos que sí igual el Galgo puede jugar en varias posiciones lo puede hacer de volante lo puede hacer de lateral algún puesto si está bien va ¿qué les parece? si faltan ocho minutos para terminar el programa escuchamos a Fernando el director técnico de la academia vamos a hacer futurología porque de otra forma no hay es muy difícil saber si el equipo va a seguir rindiendo o no va a seguir rindiendo yo estoy convencido que sí y para eso trabajamos y para eso entrenan los chicos y para eso tratamos de que lleguen la mejor manera a cada partido con respecto al partido de hoy fuimos un equipo que dominó constantemente generamos situaciones para ponernos el marcador arriba tuvimos ocho minutos el segundo tiempo donde tres, cuatro situaciones de juego a pérdida nuestra ellos lo aprovecharon que lo volvimos a solucionar y seguimos insistiendo de la manera que nosotros queremos jugar de buscar de buscar las opciones de juego de tratar de finalizar y creo que el partido sabíamos que se nos iba a presentar de esta forma y lo supimos trabajar hasta el último minuto a ver el partido creo que fue bueno casi y ochenta minutos ochenta minutos tuvimos el dominio ochenta minutos propusimos ir a buscar al rival propusimos ir a buscar el partido tuvimos situaciones para aumentar el marcador o ponernos arriba en el marcador pero el arquero estuvo muy bien tuvimos imprecisión a nosotros en el último pase y la verdad que me voy contento con no lo veo así como un primer tiempo que lo veo como un partido completo con respecto a donde fue el gol a ver esas cosas son muy muy emotivas para el hincha emotivas también para todo lo que lo que significó el partido anterior el homenaje que recibió el chango así que eso eso es importante para el hincha y para el ánimo que el equipo esté ganando no yo no creo que haya sido por un tema de país o por por ser un clásico de país son formas de cada equipo cada equipo propone o juega lo que lo que su entrenador quiere nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil es un partido difícil un partido de internacional un partido de competición de copa sudamericana y ese era el objetivo nuestro sabíamos que no iba a costar no iba a costar abrir el partido sabíamos que ellos podían aprovechar las contras el partido estaba trabajado de esa forma obviamente que el gol en el final le da da cierto alivio porque se generó se buscó y se intentó ganar el partido constantemente bien clarísimo haciendo referencia al partido en general no solamente tomando una parte del encuentro como le habían consultado claramente tiene una manera una forma evidentemente ya no la quería cambiar cuando Racing los resultados no les no le era absolutamente favorable y ahora imagino que mucho menos sí sí obvio coincido con lo que estás diciendo y aparte también de encontrarle la manera al juego yo recalco eso de la no desesperación porque tal vez cuando el partido se te tienda a estar muy cerrado o friccionado como le ha pasado en este caso con el equipo uruguayo que sabemos no dijo como que en clásico pero los uruguayos siempre son un poquito más duros al jugar y siempre trató de ir con paciencia y hablando del gol el gol es el estilo que impuso Gago en el equipo o sea determinar la jugada como se empieza tocando tal vez otro hubiese preferido bueno estar Nery pegale al arco pero no Gago le implementó esto al equipo que donde ven un hueco pase o el famoso centro a la olla teniendo en cuenta que quedaban pocos minutos y como dije al comienzo del programa lo de Nery Domínguez no fue un centro a la olla fue un pase exquisito lo vio la verdad más allá de porque encima no hay bar lo de las rojas chapó para el línea que vio que la pelota ingresó claramente cuando en ese estadio hace poco hubo problemas por eliminatorias con bar inclusive si la pelota no entró y ya vamos para el línea Perú-Uruguay hablás del último partido de eliminatoria bueno Didito te parece escuchar la última parte de Fernando Gago competir competir en todas las competiciones que nos toque jugar ese es el mensaje que tenemos nosotros y es el que vamos a seguir con respecto a lo que yo fui de jugador no tiene nada que ver es otra otra situación donde estoy yo hoy trato de darle las posibilidades a los chicos para que tengan el partido y que tratemos de que se vea el partido como lo planeamos y obviamente que se sufre muchísimo más de afuera ¿trabajo? trabajo hubo mucho trabajo desde el inicio de la pretemporada los chicos trabajaron de una forma formidable cada entrenamiento la seriedad la intensidad la intención de querer ser un equipo y eso se ve reflejado pero como dije como tengo diciendo tenemos que seguir tenemos que seguir creciendo y compitiendo ese es nuestro desafío esa es nuestra nuestra intención desde de afrontar cada partido no, no salió resentido tuvo una molestia una carga y obviamente que está en los en los procesos lógicos de una recuperación estamos trabajando tratando de que él esté físicamente al máximo hoy estaba estipulado que por ahí no llegó a jugar los 90 minutos pero la intención es que siga sumando minutos de fútbol y con el ingreso de Jonathan y Matías busqué juego interno donde tengamos posibilidad de remate de media distancia donde tengamos juego asociado y por característica de los jugadores creía que para este partido lo podíamos utilizar mejor bien clarísimo quedan dos minutitos no vamos a empezar a hablar de lo que dijo el técnico porque si no no nos alcanza el programa pero si vikingo sé que todavía estás ahí vamos a escuchar cómo le fue a la reserva de la academia hoy por la mañana la reserva jugó hoy a las 9 y perdió 1 a 0 con esto es la séptima derrota que va en el torneo y está último con 4 puntos si duro duro presente la reserva en todo sentido más allá de no tener por ahí todos los jugadores bueno ojalá levante la reserva del queridísimo lagarto fleita y por último hubo un cambio de horario para el miércoles nos acostaron un poquito ahí Racing tenía que jugar contra el Cuyabá 21 a 30 lo va a hacer 19 y cuarto otra vez la novela brasileña por eso digo ojo nos acostaron porque hay mucha gente que sale a las 6 7 de la tarde recién del laburo bueno quédense con la programación de la radio ya se vienen los chicos de identidad racenguista nosotros nos reencontramos el próximo lunes pero ya que está mañana si se quiere levantar temprano tomarse unos matecitos y escuchar de 11 a 13 estos Racing ahí también me van a tener que aguantar un fuerte abrazo para todos chau 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 chau